Y ya estamos conectados con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a quien, pues, perdió. No perdió, quedó ahí tirando cintura el hombre, ¿no? Quería entregar la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico, lo tuvo que hacer a través de Chile, claro está. ¿Cómo está, señor presidente? Buenos días, buenos días, Omar. Buenos días, Joana. Buenos días. Buenos días, cuates del Perú. Más noble que una lechuga. Más fuerte que un ratón. Soy el presidente número uno de la izquierda humorística. El AMLO, híjole, ando, ando re caliente. Estoy re chingado. Estoy más molesto que el señor Barriga cuando va a cobrar la renta a don Ramón y él se escapa. La verdad, yo de buena fe le entregué la presidencia de la Alianza del Pacífico a mis carnales chilenos. Todo para que la Dina, la usurpadora, nunca llegue a ser la presidenta, porque ella le ha cerruchado el piso al Pedro. ¿Y qué es lo que los chilenos hacen? Me traicionan. Me clavan un puñal en la mera espalda. Y ahora dicen que se la van a dar a Dina. Con razón, los chilenos no le caen bien a nadie. Cuando me enteré, hice como el profesor Jirafales, dije, ta, 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 les juro que me da ganas de agarrar a coscorrones al carciller chileno. Y ya se fregó. Lo voy a acusar con mi mamá. O sea, yo me he matado buscando mil razones para que la Dina no se haga de la presidencia. Y estos rotos se la pasan como si fuera un vaso de cerveza. Bueno, al final Dina se ha salido con la suya. Ahora me doy cuenta que no contaba con su astucia. Bueno, que se quede con la alianza. Al cabo, que ni quería. Igual yo no la voy a reconocer como la presidenta. Para mí ella siempre será, bueno, la que cerruchó al Pedro. Por culpa de ella, el pobre sigue encerrado en su barril. Pobre Chavito Castillo. Y pensar que si hubiera llegado la Embajada de México, ahorita estuviese como la Lilia. Que anda paseando por aquí, por los lugares turísticos del DF. Hasta se ha cambiado de look. La han visto, ¿no? Ahí la han empayado tomándose unos selfies en la iglesia de la Virgencita de Guadalupe. Hasta se compró su rosa blanca para ver si la Lupita le hace el milagro. Y lo saca al Pedro de prisión. Pero eso está re difícil. Porque la Virgencita hace milagros, pero no hace magia. Y ahora, ¿no? Bueno, todo ha salido re mal, ¿no? ¿Qué pasó ahora con la... Con mi amiga también, la Betsy también. Uy, la metieron presa. ¿No? Pero, bueno, así son las cosas. Yo no quería esa alianza. Además, la alianza está eliminada de las libertadores. Ya no quiero saber nada de las alianzas. Muchas gracias, mis cuates. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, el gran Hernán Vidao. 7 de con 1 de la mañana, momento del gran resumen de la hora. Pero atención, porque al volver, luego de la pausa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC anunció continuidad de corredores complementarios. Van a seguir las líneas. Incluso se establece que pronto estaría volviendo también la línea amarilla. Venimos con todo eso entonces, pero primero, el gran resumen de la hora.